De allá de rancho escondido Allá se casaba Era un domingo por cierto El día de la boda Y Jaime Aguilar como siempre he tomado Vas a bailar tú conmigo Le dijo a la novia como provocando Pero una voz excursió Era la de José Fuente Respeta más a mi esposa Tal vez te lo ruego que sean mal decente Acarició la pistola Parando a la novia Le dijo ese Jaime a su amigo gritando Esa chaquita me gusta El que me la quite se irá al campo santo Los dos sacaron pistola A la misma hora sonaron balazos Y luego un quejido Quedó en un charco de sangre Porque era la esposa de Fuente su amigo Esto pasó así nomás Allá en el rancho escondido Los dos quedaron muy tristes Se acabó la boda Termino el corrido Lo digo no hay tiempo Lo digo no hay tiempo No hay tiempo Lo digo no hay tiempo Lo ideal está todo Y luego lo digo no passion